Bueno, fueron dos partidos bastante difíciles, bastante arduos, muy físicos, contra rivales muy grandes, pero tuvimos la facilidad y la inteligencia para cerrar un poco más el juego e ir hacia adelante. Yo juego rugby desde muy pequeño, mi papá siempre me llevó a los troncos a ver rugby y yo empecé a jugar a los 6 años aproximadamente. Dale. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de este deporte? Pucha, la amistad, se forman muchos amigos que espero que duren toda la vida y el compañerismo que hay dentro de la cancha, todos nos apoyamos. Excelente, muchísimas gracias Martín. Vale, gracias.